Hormiga Gato Perro Vaca Cu Vaca Cu Vaca Cu Vaca Cu Zorro Fos Zorro Fos Zorro Fos Rana Kicker Rana Kicker Rana Kicker Caballo Part Caballo Part Ratón Más Ratón Más Ratón Más Ratón Más Hormiga 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 Cod 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 Fos Rana Caballo León León Ratón Muis Cerdo Cerno 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 Tigre Tejor Tigre Tejor Salón de clases Clos Salón de clases Clos Salón de clases Salón de clases Clos Libro Buc Libra Buc Libra Buc Libra Buc Reloj 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 Escritorio Bureau Escritoio Bureau Escritoio Bureau Escritorio Buro Puerta Deer Puerta Deer Puerta Deer Puerta Deer Piso Perdieping Piso Perdieping Piso Perdieping Piso Verdieping Flor Bloem Flor Bloem Flor Bloem Flor Bloem Cerdo Vorken Cerdo Vorken Conejo Conijn Conejo Conejo Coneen Tigre Téjor Tigre Téjor Salón de clases Clos Salón de clases Clos Libro 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 Book Reloj Ploj 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 Escritorio Escritorio Bureo Escritorio Bureo Puerta Deer Puerta Deer Puerta Deer Piso Verdieping Piso Verdieping Flor Flor Blum Flor Blum Amigo Fringe Amigo Fringe Amigo Fringe Amigo Fringe Les Lección Les Lección Les Lección Lección Les Tiza Creight Tiza Creight Tiza Creight Tiza Creight Silla Stool Silla Stool Silla Stool Silla Stool Cuerpo Lección Cuerpo Lijam Cuerpo Lijam Cuerpo Lijam Mano Haunt Mano Haunt Mano Haunt Mano Haunt Dedo Finger Dedo Finger Dedo Finger Dedo Finger Pierna Bein Pierna Bein Pierna Bein Pierna Bein Pie Futs Pie Futs Pie Foots Pie Foots Cara Gezicht Cara Gezicht Cara Gezicht Cara Gezicht Amigo 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 Fringe Lección Les Lección Les Tiza Crate Tiza Crate Silla 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 Stoel Silla Cuerpo Lijam Cuerpo Lijam Mano Hunt Hunt Mano Hunt 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 Dedo Finger Finger Dedo Finger Finger Pierna Bein Pierna Bein Pie Futs Pie Futs Futs Cara Gezicht Cara Gezicht Ogo 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 Nariz Neus Nariz 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 Oreja Oor Oreja 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 Boca Moms Moms Moms. Boca. Moms. Boca. Moms. Cuello. Neck. Cuello. Neck. Cuello. Neck. Comida. Futsu. Comida. Futsu. Comida. Futsu. Comida. Futsu. Carne de vaca. Rundfleisch. Carne de vaca. Rundfleisch. Jumpan. Braut. Jumpan. Braut. Jumpan. Braut. Jumpan. Braut. caramelo, snoop, caramelo, snoop, caramelo, snoop, caramelo, snoop, pollo, kep, pollo, kep, pollo, kep. Ojo 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 Nariz Neus Nariz Neus Oreja Oor Oreja Oor Boka Mons Mons Cuello Neck Cuello Neck Comida Futsu Comida Futsu Carne de vaca Rundfleisch Carne de vaca Rundfleisch Jumpan Jumpan Brod Jumpan Brod Caramelo Snoop Caramelo Snoop Pollo Pollo Kip Pollo Kip Huevo Ay Huevo Ay Huevo Ay Huevo Ay Pez Pes 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 Ves Pes 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 patata arroz arroz azúcar leche melk cerrar dichtbij cerrar dichtbij ben komen ben ben ir gaan gaan ir ir gaan huevo ei pez vis patata aardappel patata aardappel arroz arroz rijst arroz rijst azúcar suiker 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 leche melk leche melk abierto 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 mira ver ver escucha 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 decir 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 contar 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 empezar 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 beginnen comienzo begin comienzo 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 Mirar, kijken, ver, zien, escuchar, 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 decir, decir, contar, 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 sentar, siten, estar, 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 estar Empezar. Beginnen. Empezar. Beginnen. Comienzo. Begin. Comienzo. Begin. Llamada. Telefoontje. Llamada. Telefoontje. Ayuda. Helpen. Ayuda. Helpen. Ayuda. Helpen. Ayuda. Helpen. Saber. Weten. Saber. Weten. Saber. Weten. Herbir. Koken. Herbier Koken Herbier Koken Herbier Koken Hornear Bakken Hornear Bakken Hornear Bakken Hornear Bakken Freer Bakken Freer Bacca Freir Bacca Bacca Carer Willen Carer Willen Carer Carer Willen Tener Heben Tener Heben Tener Comprar Caminar Caminar Lopen Caminar Correr Rennen Ayuda Helpen Ayuda Helpen Saber Weten Saber Weten Herbier Koken Herbier Koken Hornear Bakken Hornear Bakken Freer Bakken Freer Bakken Kerer Willen Kerer Willen Tener Hebben Tener Hebben Comprar Kopen Kopen Komprar Kopen Kaminar Lopen Kaminar Lopen Correr Correr Rennen Correr Rennen Saltar Springen Saltar 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 Springen Saltar Springen Saltar Jugar 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 Spelen Jugar Spelen Spelen Captura Fongst Captura Fongst Captura Fongst Captura Fongst Canta Singen Canta Singen Canta Singen Canta Singen Nadar Zvemen Nadar Zvemen Nadar Zvemen Nadar Zvemen Kortar Besnoeiing Kortar Besnoeiing Kortar Besnoeiing Kortar Besnoeiing Dibuigar Trek Dibuigar Trek Dibuigar Trek Trek Dibuigar Trek Toke Aandraken Toke Aandraken Toke Aandraken Toke Aandraken Dibuigar Sch Llorar Saltar Danza Jugar Spelen Jugar Spelen Captura Fangst Canta Zingen Nadar Zwemmen Nadar Zwemmen Kortar Besnoeiing Kortar Besnoeiing Dibujar 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 Trek Toke Aanraken Toke Aanraken Llor 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 Hoelen me gusta, natural vols, me gusta, natural vols, me gusta, natural vols, gracias, bedonken, gracias, bedonken, gracias, bedonken, gracias, bedonken, reunirse, ontmoeten, lavar, bosen, lavar, bosen, lavar, bosen, lavar, bosen, lavar, bosen, vestir, slijtage, vestir, slijtage, vestir, slijtage, volar, vlieg, volar, vlieg, volar, vlieg, volar, vlieg, espere, macht, espere, macht, espere, macht, espere, macht, detener, hou op, detener, hou op, detener hou op morir doodgaan morir doodgaan morir doodgaan morir doodgaan corbata strobtas corbata strobtas corbata strobtas corbata strobtas me gusta netzo wals me gusta netzo wals gracias bedanken gracias bedanken reunirse ontmoeten reunirse ontmoeten labar wassen labar wassen vestir slijtage vestir slijtage volar volar vlieg volar vlieg espere wacht espere wacht detener hou op hou op morir doodgaan morir doodgaan corbata strobtas strobtas corbata strobtas vivir leven vivir leven vivir leven vivir leven leven vivir después después na después na después na después na na otra vez noch otra vez noch un keer otra vez noch un keer otra vez no un keer por door por door por door por door Abajo, naar beneden. Temprano, vroeg. Ahora, nu, afuera, out, afuera, out, afuera, out, afuera, out, muy, reo, muy, heel, muy, heel, muy, heel. Cuando, wanneer, cuando, wanneer, cuando, wanneer, cuando, wanneer, vivir, leven, vivir, leven. Después, na, después, na. Otra vez, nog een keer, otra vez, nog een keer. Por, door, por, door. Abajo, naar beneden. Abajo, naar beneden. Temprano, vroeg. Temprano, vroeg. Ahora, nu, afuera, uit, afuera, uit, muy, reo, muy, reo, cuando, wanneer, cuando, wanneer, donde, var, donde, var, donde, var, a, op, a, op, a, op, a, op, feliz, gelukkig, feliz, gelukkig, feliz, gelukkig, feliz, gelukkig, alegre, alegre, blay, alegre, blay, agradable, gelukkig, agradable, gelukkig, agradable, gelukkig, Frío, caude. Coude. Guay, stur. Caliente. Caliente 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 Dulce 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 Grande Grande Groot Grande Groot Grande Groot Grande Groot Donde Waar Donde Waar A Op A Op Feliz Gelukkig Feliz Gelukkig Alegre Blij Alegre Blij Agradable Leuk Leuk Agradable Leuk Frio Koude Frio Koude Koude Guay Stur Stur Guay Stur Caliente Height Caliente Height Dulce Zut Dulce Zut 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 Grande Groot Grande Groot Grande Pequeña Klein Pequeña Klein Pequeña Klein Pequeña Klein Pequeña Pequeña Limpiar Schón, limpiar, schón, limpiar, schón, limpiar, schón, sucio, feo, sucio, feo, sucio, feo, seco, drog, seco, drog, seco, drog, mojado, not, mojado, not, mojado, not, mojado, not, rápido, snel, rápido, snel, rápido, snel, rápido, snel, lento, longsam, lento, longsam, lento, longsam, bueno, gut, bueno, gut, malo, schlecht, malo, schlecht, malo, schlecht, malo, Slecht, fácil, gemakkelijk, fácil, gemakkelijk, fácil, gemakkelijk, fácil, gemakkelijk. Pequeña, klein, pequeña, klein. Limpiar, schoon, sucio, fel, seco, drog, seco, drog, mojado. Not, mojado. Not, rápido, snel, rápido, snel. Lento, longsam, lento, longsam. Bueno, goed, bueno, goed. Malo, slecht, malo, slecht. Facil, gemakkelijk, fácil, gemakkelijk. Alto, moj, alto, moj, alto, moj, alto, moj. Bajo, 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 largo, largo. Long, largo, largo, long, largo. Long, corto, corte, corto, corte, 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 corte. Antiguo Joven Joven Pobre Pobre Rico Rijk Verde 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 Rojo Rot Rojo Rot Rojo Rot Rojo Rot Alto Muj Alto Muj Bajo Laj Bajo Laj Largo Long Largo Long Corto 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 Cort Antiguo Opt Antiguo Opt Joven Young Joven Young Pobre Arm Pobre Arm Rico Rijk Verde Verde Groen Verde Groen Rojo Rot Rojo Rot Amarillo Pjeo Amarillo Pjeo Amarillo Pjeo Amarillo Pjeo negro azul azul delfín elefante 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 serpiente 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 pecho borst pecho 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 borst borst hombro schouder hombro schouder amarillo geu amarillo geu negro 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 azul bla azul bla guau guau delfín 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 elefante 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 olifant cabra cabra geit cabra geit pato ees ees serpiente 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 slang pecho pecho borst pecho borst hombro schouder hombro schouder pulgar duim pulgar duim pulgar duim pulgar duim dedo del pie din dedo del pie din dedo del pie din dedo del pie diente tomz diente tomz diente Tontz Diente Tontz Estómago Maj Estómago Maj Estómago Maj Estómago Maj Rodilla Kni Rodilla Kni Rodilla Kni Rodilla Knie Atrás Terug Atrás Terug Atrás Terug Atrás Terug Codo Ellenbog Codo Ellenbog Codo Ellenbog Codo Ellenbog Trabajo Baan Trabajo Baan Trabajo Baan Trabajo Baan Enfermera Verpleegster Enfermera Verpleegster Enfermera Verpleegster Enfermera Verpleegster Dentista Tonjarts Dentista Tonjarts Dentista Tonjarts Dentista Tonjarts Pulgar Duim Pulgar Duim Dedo Dedo Del pie Tain Dedo Del pie Tain Diente Tons Diente Tons Estómago Mag Estómago Mag Rodilla Rodilla Knie Rodilla Knie Knie Atrás Terug Atrás Terug Terug Codo Ellenbog Codo Ellenbog Codo Ellenbog Baan Baan Trabajo Baan Baan Enfermera Verpleegster Enfermera Verpleegster Dentista Tonjarts Dentista Tonjarts Profesor Leraar Profesor Leraar Profesor Leraar Profesor Leraar Leraar Bombero 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 brondwyrmon familia 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 padre 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 madre Abuelo 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 Hija Docter Ija Docter Ijo Hijo Profesor Leraar Bombero Brondweerman Bombero Brondweerman Familia 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 Padre 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 Fader Madre 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 Moer Abuelo Abuelo Abuela Hija Zoon Hijo Zoon Tia Tante Tia Tante Tio Om Tio Om Tio Om Tio Om Sobrino Neef Sobrino Neef Sobrino Neef Sobrino Neef Sobrina Neecht Sobrina Neecht Sobrina Sobrina Neecht Bolso, zoc, bolso, zoc. Bolso, zoc, bolso, zoc. Lápiz, potlout, lápiz, potlout, lápiz, potlout, lápiz, potlout. Regla. Girsor. Regla. Girsor. Regla. Girsor. Regla. Girsor. Borrador. Jum. Borrador. Jum. Borrador. Jum. Cuaderno. Notici bucje. Cuaderno. Notici bucje. Cuaderno. Notici bucje. Tijeras. Schaar. Tijeras. Schaar. Tijeras. Schaar. Tijeras. Schaar. Pegamento. Lime. Pegamento. Lime. Pegamento. Lime. Pegamento. Lime. Tio. Tio. Oum. Tio. Oum. Sobrino. Nef. Sobrino. Nef. sobrina nicht sobrina nicht bolso zak bolso zak lápiz potloat lápiz potloat regla herzor regla herzor borrador gom borrador gom quaderno notitieboekje quaderno notitieboekje tijeras schaar tijeras schaar pegamento lijm pegamento lijm desayuno desayuno unbeite desayuno unbeite desayuno desayuno unbeite cena diner cena diner cena diner diner forkens cerdo forkens flis cerdo forkens ferdo forkens flis Peper Peper Vegetal Kroente 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 Vegetal Groente Sandwich Belegd broodje Sandwich Belegd broodje Sandwich Belegd broodje Sandwich Belegd broodje Penedor Vork Penedor Vork Penedor Fork Cenedor Fork Cuchillo Mes Cuchillo Mes Cuchillo Mes Cuchillo Mes Plato Bort Plato Bort Plato Bort Plato Bort Desayuno Onbeid Desayuno Onbeid Cena Diner Cena Diner Bort Cocina Co-con Cocina Co-con Cerdo Forkensvlies Cerdo Forkensvlies Pimienta Peper Pimienta Peper Vegetal Groente Vegetal Groente Sandwich Belegd broodje Sandwich Belegd broodje Tenedor Fork Tenedor Fork Cuchillo Mes Cuchillo Mes Plato Bort Plato Bort Ropa Kleren Ropa Kleren Ropa Kleren Ropa Kleren Gorra Pet Gorra Pet Gorra Pet Gorra Pet Sombrero Wut Wut Sombrero Wut Sombrero Sombrero Wut Wut Sombrero Wut Botas Larsen Botas botas chaqueta pantalones broek falda camisa overhemd futbol futbol ropa kleren ropa kleren gorra pet sombrero boot botas larsen botas larsen chaqueta josh josh pantalones broek pantalones broek falda falda roc camisa overhemd camisa overhemd bicicleta fiets bicicleta fiets fútbol 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 béisbol bàsquetból béisbol 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 bí chances bósquetból béisbol béisbol ball ball fútbol béisbol fútbol Volleyball Estudiar Estudiar Llegar 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 Aankomen Terminar Afhebben Punto 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 Enseñar Aprender Pedir Vragen Responder Antwoord Béisbol Basketball Béisbol Basketball Volleyball 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 Essudiar Estudiar, 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 llegar, aankomen, llegar, aankomen, terminar, afhebben, terminar, afhebben, punto, punt. Enseñar, onderwijzen, aprender, leren, pedir, vragen, pedir, vragen. Responder, antwoord, leer, lezen, leer, lezen. Hablar, spreken. Hablar, spreken. Hablar, spreken. Hablar, spreken. Escribir. Schrijven. Escribir. Schrijven. Escribir. Schrijven. Pensar. Denken. Pensar. Denken. Pensar. Denken. Pensar. Denken. Entender. Begrijpen. Entender. Begrijpen. Entender. Entender. Begrijpen. Entender. Alabanza. Lof. Lof. Alabanza. Lof. Alabanza. Lof. Lof. Descanso. Ruist out. Ruist out. Descanso. Ruist out. Descanso. Ruist out. Descanso. Tratar. Proberen. Tratar. Proberen. Tratar. Tratar. Proberen. Tratar. Proberen. Utilizar Gebruik Utilizar Gebruik Utilizar Gebruik Utilizar Gebruik Cocinar Koken Cocinar Koken Cocinar Koken Cocinar Koken leer, lezen, leer, lezen, hablar, spreken, hablar, spreken, escribir, schrijven, escribir, schrijven, pensar, denken, entender, begrijpen, alabanza, lof, alabanza, lof, descanso, rust uit, descanso, rust uit, tratar, proberen, tratar, proberen, utilizar, gebruik, utilizar, gebruik, cocinar, koken, picar, karbonade, picar, karbonade, pikar, karbonade, pikar, karbonade, picar, karbonade, Llenar. Fulen. Beber. Drinken. Beber. Drinken. Beber. Drinken. Beber. Drinken. Comer. Eten. Comer. Eten. Comer. Eten. Comer. Eten. Necesitar. Nodig hebben. Necesitar. Nodig hebben. Necesitar. Nodig hebben. Necesitar. Nodig hebben. Paga. paga cambio 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 verandering dar geven dar geven dar geven dar geven obtener krijgen obtener krijgen obtener krijgen obtener krijgen pedir prestado leen pedir prestado leen pedir prestado leen pedir prestado leen vullen beder drinken beder drinken comer eten comer eten necesitar 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 nodig hebben paga betalen paga betalen y an Pedir prestado. Disfrutar. Genieten. Disfrutar. Genieten. Pintar. Ferf. Pintar. Ferf. Pintar. Ferf. Invitación. Nodig uit. Invitación. Nodig uit. Invitación. Nodig uit. Invitación. Nodig uit. Encontrar. Vind. Encontrar. Vind. Encontrar. Vind. Hallar. Trekken. Hallar. Trekken. Hallar. Trekken. Hallar. Trekken. Hempujar. Duwen. Hempujar. Duwen. Hempujar. Duwen. Hempujar. Duwen. tomar, nemen, tomar, nemen, tomar, nemen, tomar, nemen, cambiar, schakelaar, cambiar, schakelaar, cambiar, schakelaar, Giro. Beurt. Giro. Beurt. Giro. Beurt. Giro. Beurt. Bender. Verkopen. Bender. Verkopen. Disfrutar. Genieten. Disfrutar. Genieten. Pintar. Verf. Pintar. Verf. Invitación. Nodig uit. Invitación. Nodig uit. Encontrar. Vind. Encontrar. Vind. Halar. Trekken. Halar. Trekken. Empujar. Duwen. Empujar. Duwen. Tomar. Nemen. Nemen. Tomar. Nemen. Cambiar. Schakelaar. Cambiar. Schakelaar. Giro. Beurt. Giro. Beurt. Seguir. Volgen. Seguir. Volgen. Seguir. Volgen. Seguir. Folgen. Gritar. Roepen. Gritar. Roepen. gritar, rupen, gritar, rupen, sensación, fúlen, sensación, fúlen, sensación, fúlen, excusa, 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 esperanza, Loeb Esperanza Loeb Esperanza Loeb Esperanza Loeb Preocupación Sich sorgen maken Preocupación Zich zorgen maken. Preocupación. Zich zorgen maken. Preocupación. Zich zorgen maken. Amor. Liefde. Amor. Liefde. Amor. Liefde. Amor. Liefde. Odio. Een hekel hebben aan. 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 Sonreer. Glimlach. Sonreer. Glimlach. Sonreer. Glimlach. Sonreer. Glimlach. Risa. Lach. Risa. Lach. Risa. Lach. Risa. Lach. Seguir. Volgen. Seguir. Volgen. Gritar. Roepen. Gritar. Rupen. Sensación. Fulen. Sensación. Fulen. Excusa. Excus. Excusa. Excus. Esperanza. Hope. Esperanza. Hope. Preocupación. Zich zorgen maken. Preocupación. Zich zorgen maken. Amor. Liefde. Amor. Liefde. Odio. Odio. Een hekel hebben aan. Odio. Een hekel hebben aan. Sonreer. Glimlach. Sonreer. Glimlach. Risa. Risa. Lach. Risa. Lach. Dormir. Slap. Dormir. Slap. Dormir. Slap. Dormir. Slap. Sueño. Droom. Sueño. Droom. Sueño. Droom. Sueño. Droom. Komprobar. Controlieren. Komprobar. Kontrollieren. Komprobar. Kontrolleren. Komprobar. Kontrolleren. Borsto Conducir Rijden Conducir Rijden Conducir Rijden Conducir Rijden Visitar Bezoek Visitar Visitar Besoek Visitar Bezoek. Matar. Doden. Matar. Doden. Matar. Matar. Doden. Mantener. Houden. Mantener. Houden. Mantener. Houden. Mantener. Houden. Perder Missen Perder Missen Perder Perder Missen Recoger Plukken Recoger Plukken Recoger Plukken Recoger Plukken dormir, slaap, dormir, slaap, sueño, droom, sueño, droom, comprobar, controleren, comprobar, controleren, cepillo, borstel, cepillo, borstel, conducir, rijden, conducir, rijden, visitar, bezoek, visitar, bezoek, matar, doden, matar, doden, mantener, houden, mantener, houden, perder, missen, perder, missen, drékocher, plukken, drékocher, plukken, poner, leggen, poner, leggen, poner, leggen, ponner, leggen, pasar 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 espectáculo espectáculo conjunto 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 reeks llevar dragen llevar dragen llevar dragen llevar dragen enviar sturen enviar sturen movimiento verhuizing movimiento verhuizing permanecer permanecer blijven planecer blijven permanecer Sostener Otoño Poner 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 Pasar Porbeilopen Pasar Porbeilopen Espectáculo Laten zien Espectáculo Laten zien Conjunto Reeks Conjunto Reeks Llevar Dragen Llevar Dragen Enviar Sturen Movimiento Enviar Sturen Movimiento Verhuizing Movimiento Verhuizing Permanecer 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 Blijven Sostener Howden Howden Sostener Howden Otoño Fallen Otoño Fallen Soplo Blazen Soplo Blazen Soplo Soplo Blazen Crecer 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 Tunehmen Crecer Tunehmen Crecer Tunehmen Marron 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 Grys Grys Gris Grys gris púrpura enojado enojado triste perdritig lo siento lo siento clima winderig soplo blazen crecer crecer marron gris 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 enojado enojado boos triste verdritig lo siento sorry lo siento clima winderig 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 nublado snub nublado 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 Bevolkt Agrio Suh Agrio Suh Agrio Agrio Suh Salado Taut Salado Taut Salado Taut Salado Taut Solo Alén Solo Alén Solo Alén Solo Alén Hermoso Muy Hermoso Muy Hermoso Muy Hermoso Muy Bonita Muy Bonita Muy Bonita Muy Bonita Muy Feo Lelijk Feo Lelijk Feo Lelijk Feo Lelijk Ambriento Home Completo Poder. Completo. Full. Completo. Consuelo. Completo. Costoso. Dúmer. Nublado. bewolkt agrio salado solo allein hermoso muy bonita feo lelic hambriento hambriento hongerig completo vol completo vol costoso duro costoso duro barato go barato go barato go barato go go hausente afwezig hausente afwezig hausente hausente afwezig hausente afwezig presente aanwezig Presente Aanwezig Presente Aanwezig Presente Aanwezig Genial Supergoed Genial Supergoed Genial Supergoed Genial Supergoed Correcto Rechts Correcto 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 Rechts Redondo Ronde Redondo Ronde Redondo Ronde Ronde Enfermo 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 Enfermos Ziek Enfermos Ziek Enfermos Ziek Enfermos Ziek Solo 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 Mit Solo Mit Seguro Veilig Seguro Veilig Seguro Seguro Veilig Seguro Veilig Barato Barato Goedkoop Barato Goedkoop Ausente Afwezig Ausente Afwezig Presente Presente Aanwezig Presente Aanwezig Aanwezig Genial Supergoed Genial Supergoed Aanwezig 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 Ziek Enfermos Ziek Enfermos Ziek Solo Met Solo Met Seguro Veilig Seguro Veilig Sediento Dorstig Sediento Dorstig Sediento Dorstig Sediento Dorstig Grueso Dic Grueso Dic Grueso Dic Delgado 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 Duna Debiles disturb Debiles Schwak Débiles Schwak ¡A través de! A través de... A través de... A través de... Aan de overkant. A través de... Aan de overkant. A través de... Aan de overkant. Alrededor. In de omgeving van... 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 ...detrás... ...sediento... ...dorstig... ...grueso... ...delgado... ...dun... ...delgado... ...dun... ...debiles... ...zwak... ...debiles... ...zwak... ...fuerte... ...sterk... ...fuerte... ...sterk... ...ambos... ...beide... ...ambos... ...beide... ...através de... ...aan de overkant... ...através de... ...aan de overkant... ...alrededor... ...in de omgeving van... ...alrededor... ...in de omgeving van... ...hacia atrás... ...achterwaarts... ...hacia atrás... ...achterwaarts... ...detrás... ...achter... ...detrás... ...achter... ...tal vez... ...kan zijn... ...tal vez... ...kan zijn... ...tal vez... ...kan zijn... ...tal vez... ...kan zijn... ...nunca... ...nooit... ...nunca... ...nooit... ...nunca... ...nooit... Nunca, nooit, bastante, reo, bastante, reo, bastante, reo, juntos, samen, juntos, antes de, por, antes de, por, antes de, por, antes de, por, siempre, altijd, siempre, altijd, siempre, altijd, siempre, altijd, entre, tussen, entre, tussen, entre, tussen, debajo, onder, debajo, onder, debajo, onder, debajo, onder, hasta, tot, hasta, tot, con, met, con, met, con, met, con, met, tal, vez, con, zen, tal, vez, con, zen, nunca, noit, nunca, noit, bastante, reo, bastante, reo, juntos, samen, juntos, samen, juntos, samen, antes de, por, antes de, por, siempre, 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 Tussen Entra Tussen Debajo Onder Debajo Onder Hasta Tot Hasta Tot Con Met Con Met Con En Ot En Ot En 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 Gracias.